De frente a los jueces, gracias, perfil izquierdo, gracias, dispara a los jueces, gracias, perfil derecho, Tengo a mi niña ahí, gracias, de frente a los jueces, guapa Yanni, esta es mi niña, de frente a los jueces, gracias, perfil derecho, Gracias, respalda a los jueces, gracias, perfil derecho, gracias, deflenda a los jueces, Un aplauso para mis chicas, Gracias, Toribulto. ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal!